Música Cristalia es un proyecto que está inspirado a los niños y niñas que han tenido que abandonar la escuela o no han podido estudiar por estar enfermos y tener incapacidades prolongadas. Nos sentimos muy orgullosos de poder dar las posibilidades a los niños de continuar estudiando y sobre todo de verlos felices. Nosotros sentimos que a través de la escuela, de articularlos con sus familias, con su entorno, sentimos que los visibilizamos ante los demás. Nosotros en primer momento diseñamos una ruta y esta ruta nos permite ubicar a los niños en el territorio. Luego realizamos una visita para conocer y conversar con los niños y su familia, conocer las expectativas, las necesidades y también el estado de salud de los niños. Cristalidad es ayudar a crecer, es dar vida, es dar alas a los niños enfermos. También es la forma de reconocer las luchas interiores, pero también la esperanza y la vida. Música 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 Música